1, 2 y 3 Maletero, tu bocate Maletero, tu bocate Fuerta, puerta, maletero, tu bocate Intermitente, intermitente Y para brisa, limpio, para brisa Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien El invito, el invito a las piernas El invito a las piernas Todo el mundo Véjala, véjala, véjala que se vaya Véjala que se vaya Entre líos marimeños y amapolas coloradas Véjala, véjala, véjala que se vaya Véjala que se vaya Si no le gusta el tambor Ni el arroba por la mañana Véjala, véjala, véjala que se vaya Si no quiere volver Es que no le importa nada Tú te contaste muy bien El invito a las piernas Véjala, véjala que se vaya